¡Sí! ¡Blanquita! ¡Blanquita! Bueno, y ahora que llegó Blanquita, ¿por qué no jugamos a Doña Blanca? Se ve a la ventana y se ve a la ventana. Se hace a Doña Blanca y se hizo el chicotillo. ¡Sí! ¡Aparece acá! ¡Empecemos! A la una, a las dos, y a la otra, tres. ¡Se voltea! ¡Vamos! ¡Vemos un millón para ver a Doña Blanca! ¿Quién es ese chicotillo que anda en voz de Doña Blanca? ¡No es ese chicotillo que anda en voz de Doña Blanca! ¿Dónde está Doña Blanca? ¡Se fue a misa! ¡Se fue a misa! Ahí la va a... ¡Se fue! ¡Se fue a... ¿Dónde está Doña Blanca? ¿Dónde está Doña Blanca? Y todos van a contar. ¡Se fue a misa! Y justo ahí, entra la otra rola. ¿Lo tienes, Wanda? Cuando entro, le hago la mano a él y ya... Haces la viborita y haces la viborita con el sentido de que vas a hacer un círculo. Tu percepción de la coleada es que tú vas a hacer el círculo. Entonces, cuando sientes a la que ya está aquí, tú lo sueltas a él porque van a regresar a él. Cuando escuchas la frase que dice... Romperemos un pilar, rompes el círculo porque van a abrir el arma para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en postre, Doña Blanca? Yo soy ese jicotillo que anda en postre, Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en postre, Doña Blanca?